Hola, ¿cómo están? Hoy día les traigo mis compritas del mes de octubre que para empezar les voy a mostrar las cosas que compré por Facebook la primera son estas tres cosas de NARS que se las compré a la Gica Pasión la primera es el bronzer Laguna que es muy conocido, precioso los precios no los tengo, así que los pueden buscar en las mismas páginas el otro es el rubor Orgasm que es el múltimicamente famoso, que todo el mundo habla de él que es de rosado coral con reflejitos que es muy bello, ahí pueden ver las cositas para taparlo y el otro que compré es el Deep Throat me llamó la atención porque en el fondo no era tan brilloso como satinado solamente, pero es un rosado suavecito queda muy bonito, aunque mi favorito sigue siendo el Orgasm porque es como más, se nota un poco más importante en mi página de Facebook hice una nota con todas las cosas como las marcas de maquillaje y dónde las compro porque la verdad es que todo el mundo me pregunta lo mismo mil veces me mandan mensajes, me postean en el muro de Facebook, de Youtube que dónde compro las cosas, dónde compro las cosas así que hice esta nota resumiendo todas las marcas que yo compro dónde las compro, incluyendo las compras de este mes para que lo revisen en el fondo y ya no me pregunten más porque en verdad ya responder lo mismo mil veces es un poco agotador así que preferí juntar todo y hacer una nota en mi página de perfil de Youtube está también un resumen un poco de las marcas y un link a esta nota del Facebook así que lo pueden buscar en cualquiera de los dos lugares ya, por favor, para que lo revisen y si les gusta algo pueden ir y comprar lo otro que compré por Facebook fueron estas cositas ustedes lo reconocen son los brillos, o sea, los bálsamos de labios de EOS que se los compré a gato de bruja si se llama la niña que lo vende por Youtube también está el link en una nota que compré cinco sabores este que es de miel estos dos que son como de mango este que es de menta que es el que yo tenía antes y este que es de frutilla ya, los vende a cuatro mil pesos cada uno y la verdad es que son buenísimos a mí me encantan, son exquisitos la otra compra que hice por... ¿dónde está? acá que hice por Youtube es algunas cositas que le compré a Otiluna a la Sylvie de Sleek que la primera que me compré es esta que es de Primer Palette que es la paleta de Primer de Sleek la verdad es que Sleek no es caro ya, para nada si ustedes consideran que vienen doce sombritas colores en el fondo en cada paleta me salió ocho mil pesos cada paleta ahí está esa es la de los Primer que son puras sombritas en crema que son bien pigmentadas la verdad son todas súper pigmentadas las en crema y las en polvito ya más adelante voy a hacer un review más a fondo por eso se las estoy mostrando así como rápido ya porque quiero solamente mostrarles los productos y después ustedes me dicen de qué quieren ver un review más en profundidad y ahí lo hacemos separado ya la siguiente es la Oso Special que es esta que es una delicia limitada que la Sylvie se la consiguió que los colores son los típicos colores que a mí me gustan por eso la elegí que es esa que son colores neutros y rosados ya como pueden ver también me sale lo mismo todas me costaron ocho mil quinientos creo pareciera que ocho mil quinientos la siguiente es esta que es la Storm que esta yo se la vi a Michelle 1218 que es una niña de Estados Unidos que me encanta ella es muy amorosa y mostró un tutorial en el fondo basado en los rosados de esta paleta que ahí está ahí está el color rosadito que ella usa y después es un look neutral y le quedó precioso así como yo quería recrearlo se la pedí a la Sylvie y la última es esta que es la Monaco de la colección Mediterránea que esta tiene unos colores bastante más encendidos de hecho ayer la usé para hacer un look morado y me quedó así bró 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 ya ahí está son realmente intensos así que si quieren jugar con colores esta es una muy buena paleta yo no tengo cosas muchas de colores como pueden ver yo siempre me voy por los rosados los morados los neutrales los café los plom pero así como verde azul no son tantas las sombras que tengo así que por eso elegí ya recuerden ir a la nota que tengo en Facebook ahí aparece la niña que me los vendió ya útil una la otra cosa que compré fueron estas cosas de Benefit que hice una segunda compra por directo a la página de Benefit que también está en la página en el fondo el link en la nota que les dejé primero que me compré fue este el Dandelion que le tenía ganas hace muchos años en realidad que es este rubor que es muy clarito es casi como un polvito claro que cuando no tienes muchas ganas de maquillarte le pones este en la carita y se te ve como un poco más revitalizado ¿ya? el siguiente es el Hula que es el bronzer de Benefit que es este que es mate completamente mate a diferencia del del Laguna que el Laguna es como más satinado este es mate 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 sirve mucho para contorno y el tercero de los rubores es el Coralista que es bien famoso en Youtube que es un color coral naranjito ¿ya? pero la verdad es que a pesar de ser tan naranjito es súper sentador y bueno es muy rico más adelante vamos a hacer reviews de varios productos así que no se estresen porque creo que es muy rápido que no sé ¿ya? dentro de mis favoritos de este mes de octubre ya había hablado del High Beam ¿ya? que yo tenía en la muestra chiquitita que no son de la EG porque me había llegado en un set de Benefit que había comprado la verdad es que no me pude aguantarme y me compré el Gan ¿ya? así que este también es una de las compras que yo de hecho les había mostrado como se ve que en el fondo es como un reflejo como rosadito pero muy bonito y el otro que me compré es este que es una de las sombras en crema de Benefit que es a palabra de agua y que este es de color RSVP que ojalá se enfocara ahora que lo pudieran ver ahí está RSVP que es este color que se parece mucho a uno de edición limitada que sacó Mac hace un tiempo atrás y la verdad es un color muy bonito muy sentador para usarlo solo es maravilloso así que ahí está ahí al medio así que les recomiendo si tienen acceso a Product of Benefit se los pueden tener de afuera tienen amigas tías primas viviendo afuera estas son súper buenas duran todo el día puesta en la sombra y sirve como base y solitas ya son como los paint pots de Mac pero a mi parecer este tiene mejor calidad y mejor poder de fijación la otra que me compré de Benefit y creo que es lo último de Benefit es esta máscara de pestaña que se llama Day Real que la verdad es que en YouTube ha tenido mucho mucho éxito todo el mundo habla de esta máscara todo el mundo ha hecho review todas las gurús por lo menos que yo sigo y obviamente no me puedo aguantar a probarla así que ahí está Day Real todos los precios aparecen en la página de Benefit así que si están interesadas los pueden ir a revisar lo otro que me compré fue algunas cositas de la feria de la belleza de que se hizo acá en Santiago que son este como espuma para baño que es de creme brulee que es de mouret que es un tower gel la verdad es que es exquisito tiene un olor como a vainilla muy suave con caramelo me encanta de hecho lo he estado usando desde esa época y mirando de huella y lo otro que se lo vi a la Marcia Makeup es esta que es el agua termal de Bene que lamentablemente yo no encontré la versión más chiquitita para la cartera pero sí encontré esta y que es exquisita y la otra es que sirve para las rojeces de la piel así que te ayuda con la rosacea a disminuirla sobre todo en esos días de calor que no brotan mucho exquisito ya el otro que me compré en la famosa feria de la belleza es que había un stand de Burst Peace que es esta marca y me compré este bálsamo labial con color que es el color Pink Blossom que ahí está el color es un color bastante sutil pero es ideal ponen tiendolo en la cartera cuando uno no tiene espejo ni nada para verte te echas esto y te das un poquito más de color ya el precio no lo tengo así que pueden ir a la tienda directamente si les interesa el otro que me compré fue en el stand de Dior vaya de de esta feria mujer fue este set oh me caí el lápiz este set que venían estas tres cositas esta es la máscara de pestañas Dior Show de Dior que yo ya la había usado antes y la verdad es que me funciona espectacular no me bajan las pestañas ni nada y me la dejan negra estupilla maravillosa así que la quería volver a comprar pero la compré en este set que en el fondo me costó lo mismo que vale la máscara sola pero bien con un removedor de ojos pequeñitos de estos de para a prueba de agua y con un lápiz delineador negro en color negro ya así que esto me costó creo que 18.000 pesos las tres cosas y lo otro que me compré fue el nuevo labial el Dior Addict que de la charta publicidad en las revistas y todo que es este que es en el color 319 beige que es este que es un color rosado como con subtono naranjito como coral bronceado que ahí está ya y por la compra de este me regalaron este otro labial que es de los normales de Dior que es el Rouge Dior que es el 264 lilas mitza ya que también es muy rosado pero es más liláceo aquí les voy a hacer un swatch al lado del otro que pueden ver que uno es más coral y el otro es más liláceo más rosadito ya así que eso este me costó creo que 15, 16 así que eso serían mis compras de Dior eso creo que es todo lo que compré en la famosa feria lo siguiente que me compré fue pero no en la feria sino que ya en tienda fue esta máscara de pestañas que es la Hypnose Drama Waterproof de Lancome que la verdad es maravillosa me deja las pestañas súper bonitas en vista de que todavía ando buscando mi máscara de pestañas ideal creo que estoy entre esta y la Dior para una definitiva que me sirva para mis pestañas tan rebeldes que se me corran y todo así que estas se las recomiendo vale como tal y como lo mismo no vale un poco menos vale como 15 mil pesos ya las otras cosas que me compré son estas toallitas para absorber el brillo que me las compré en la tienda Vanity no sé cuánto que está en el parquearón con el primer piso que son como este tipo son unos papelitos así que uno se los pone en la cara en el fondo te absorben la oleosidad y después tú te puedes volver a aplicar tus polvos sin que te quede esa como mezcla rara que queda como de grasa con polvo ya así que te sientes tu piel fresca y renovada para aplicar tus polvitos y estas valen muy baratas valen mil cuatro y algo lo que me compré son estos brillitos de L'Oreal que no me gustaron me cargaron son solamente transparentes lo que sí la textura es rica porque es como gel es otra frescante todo lo que uno quiere pero no te da nada no te da brillo no te da te da como ese brillo de gelatina pero no te da glitter no te da efecto no te da color a pesar de que se ven con color no es mucho lo que te aporta ya valen como mil nueve noventa pero no se los cobro no vale la pena lo siguiente que compré en Essence son varias cositas primero esta crema para las manos que me encantó que a mí me gustó baratísima como dos mil pesos de cuidado del rostro estas tres cosas una son estas tiritas para sacarse los puntos negros de la nariz que aún no las he probado así que no sé los pesos no los tengo así que vas a tener que ir a la tienda lamentablemente esta máscara de máscara hidratante de pepino que es como una máscara como de papel entonces uno la saca esta es de papel impregnado te la pones en la carita te la dejas 10 a 15 minutos y te deja muy muy hidratada la piel sobre todo los días de calor sirve mucho y esta es la otra versión que es la máscara también es una máscara pero es anti como anti imperfecciones pero es térmica tú te lavas la cara te mojas te echas esta cremita y se siente calor así como que bota calor también son baratísimas pero no tengo los precios exactos el otro que me compré fue este desmaquillante de Essence que es muy bueno te saca todo el problema es que no te deja ser sido grasoso así que tienes que lavarte la carita después después está esta que es la Clear and Matte que es una base de maquillaje que es mate pero es muy clarita es muy ligera así que si tienen muchas imperfecciones ya no la recomiendo a continuación está esta paleta que se llama You Rock que es de Essence que como pueden ver ahí están son esos seis colores con un delineador negro y una brochita que la verdad no he usado ninguno de los dos pero les debo decir que los colores son súper pigmentados y es bastante buena me costó como tres mil pesos la paleta así que vale la pena comprarla lo siguiente es una de las cosas de Essence que yo había querido hace mucho tiempo que es el delineador en gel en color morado que me costó también como dos mil pesos súper pigmentado no tiene nada que envidiar la Magna Bobby Brown así que comprense ese mejor el otro es este que es un soufflé de rubor o rubor soufflé que es de balerina en ese color que es un color como rosadito y queda muy bonito y el otro es este que se los mostré yo cuando hice mi look de Cleopatra que es el Stay All Day que es una sombra en crema en el fondo que es muy parecida a la de Benefit pero esta es más oscura y dura bastante en el párpado pero no dura tanto como la de Benefit ni como las de MAC y las últimas cositas que me compré son este corrector en tres que viene para corregir rojeces para corregir círculos alrededor del ojo y imperfecciones este primer para ojos que la verdad es que es muy parecido al de Too Faced en el color y todo pero no dura tanto esta máscara de pestañas que es súper buena me costó dos mil pesos es a prueba de agua al parecer y es una de las mejores vendidas de Essence una de las mejores ventas y te da volumen te da longitud y te ayuda a mantener el encrespado de las pestañas la verdad es que a mí me ha funcionado así que sí se las recomiendo y lo último es este que es el Lushen Brow gel que en el fondo es muy gel que te ayuda a mantener las cejas en su lugar así como pareció el de MAC que en verdad no es ninguna ciencia y que es mucho más barato y por último tengo este que es un spray refrescante que lo puedes añadir en la cartera te lo aplicas en la cara y te ayuda a refrescar el maquillaje parecido al Fix Plus uno de los usos del Fix Plus que es el de refrescar así que eso sería te voy a traer los de Too Faced voy a cambiar la batería de la cámara y vengo ok ahora continuamos entonces con las compritas de este mes a continuación estoy con las cosas de Too Faced que lo primero que me compré este mes fue esto que es la base de maquillaje de Too Faced la Amazing Face lo rico de esta base es que es sin aceites grasosos y en el fondo da una muy buena cobertura una cobertura media a alta el color que soy yo es Vanilla Cream que es el color más clarito que tienen por supuesto porque soy tan palia lo siguiente que me compré también de Too Faced soy este primer que es el Candle Light que en el fondo es la versión brillante del Shadow Intuance y esta máscara de pestaña que es el H Injection que yo se la había visto a otra a Mamá Pola Maquillaje y yo se la había comprado parece estoy segura y me gustó el abrazo y la verdad es que me gustó harto porque era grande y la verdad me funcionó bastante mejor que la Shigazen que no me había gustado mucho como me había dejado las pestañas esta me deja un poco mejor estoy en la boquilla de mi máscara de pestañas perfecta lo siguiente que me compré fue un labial que fue este que el envase es súper bonito como pueden ver y que es este color que es un color como rosadito como un rosado rosado ahí está al lado de los otros dos que me había comprado muy natural muy piola para el día a continuación me compré esta paleta que es la I Love de Too Faced que es un compilado de las otras cuatro paletas que son las cajitas que vienen y que vienen de esta forma son dos sombras por cada color como pueden ver pueden recrear los mismos looks que aparecen en las paletitas con este si no quieren gastar su plata en las cuatro paletas y quieren tener los cuatro looks a mano les recomiendo que mejor se compren estas que también vale $16,900 y viene con las cuatro alternativas viene también con un Shadow Insurance mini de regalo así que ahí para que lo prueben la otra paleta que me compré este mes fue la Smokey que era la última que me faltaba de estas cuatro paletas de cajita de Too Faced y la verdad es preciosa más adelante voy a hacer un review y voy a hacer los looks que se hacen con esta ya voy a ir la romántica así que cuando termine con esta me voy a ir con esta que es la Smokey que es Dolores Precioso yo ya usé estas tres colores de abajo para hacer un look un día que salí de noche y son maravillosas son súper pigmentadas no hay que enviarle las de Too Faced ¿ya? por lo mismo me motivé y me compré una edición limitada que la estaba metiendo en la tienda de EBS que es esta que es la In Your Dreams que es nada más y nada menos que esta paleta que es muy similar a las de cajita en su interior pueden ver vienen los mismos nueve colores pero además viene con los rubores y con los brillitos para hacer los looks ¿ya? así que si en el fondo quieren probarla esta se parece mucho a las colores de la Natural esta se parece a la Romantic y esta se parece a la de la Smokey así que también es una buena alternativa si se la quieren regalar o ver al viejito pascuero impecable y viene con los brillitos así que tienen el look completo de una ¿ya? y por último la última compra que es la que me hizo más feliz este mes es esta que es el Soleil Tan de Chanel el Bronze Universal que este ya se los había visto a las Pixi Boo maquilladoras internacionales maravillosas que me encantan ellas y a la Michelle 1812 que me encanta también ellas pero la verdad yo pensé que era muy caro no sé qué hasta que junté la plata para poder comprármelo y no es más que esto que es un mousse que es un bronzer en mousse en realidad que es una base de maquillaje entonces lo que hago yo es que con una brochita de las sintéticas de Sigma me lo aplico en el fondo en todas las zonas que quiero dar como más calor a mi piel un color más neutral más como más doradito dorado fascinante para decirle una forma y me lo aplico sobre una base de maquillaje y después me aplico polvo matificante es precioso la verdad es que es súper bonito no es brillante de hecho el polvo o sea la cremita en sí es como satinada pero porque es en crema en el fondo no porque tenga brillitos ni nada ahí lo pueden ver ya y ahí queda como queda por eso es importante difuminarla harto con una brocha que sea adecuada pero la verdad es un súper buen producto me costó cerca de 30.000 pesos yo se los recomiendo 100% si es que quieren si les cuesta mucho dorarse como yo que a mí me pasa yo me pongo roja más que quemada entonces necesito otra cosa que me ayude a dar color en el verano así que entre bronzers y este bronceador en crema lo vamos a lograr para ver un poquito menos poliducha ya muchas personas me dijeron cómo podía en el fondo acceder a un color tan oscuro si yo era tan tan blancucha la verdad es que si tú lo echas bastante poquito producto y vas construyendo el color muy de a poco no te queda tan marcado ya y puedes hacerlo funcionar para tu color de piel pero si eres molina obviamente va a ser mucho más fácil lograr la cantidad de producto necesaria ya así que eso esos son mis productos de este mes mis compritas si quieren ver algún review específico de algún producto por favor déjenmelo en mi portal de facebook está en mi canal en mi portal de canal está todo el link para que vayan a mi facebook y me agreguen como amiga y además en facebook acuérdense que está la nota donde aparece dónde compro yo cada uno de mis productos de maquillaje para que vean las páginas las personas con quien contactarse o las tiendas a las cuales ir ya así que por favor por favor no me pregunten más está todo ahí para que lo disfruten y vayan ustedes mismos que estén bien chao